Música Buenos días, muy buenos días, gracias, mil gracias por acompañarnos. Qué bueno que estén ahí de tempranito con este su telediario Uno Más Uno. Muchísimas noticias acaecieron ayer y anoche dentro y fuera del territorio nacional, Milicin Uribe. Así es. Hoy, sin embargo, es obligado comentar que hace 21 años, la madrugada de un día como hoy, murió el doctor Joaquín Balaguer, una figura que ocupó primacía en la República Dominicana durante muchas décadas. Más de medio siglo fue protagonista de muchos acontecimientos, desde servirle al régimen de Rafael Leónida Trujillo, a esa dictadura feria, oprobiosa, criminal, que tuvo que soportar la República Dominicana durante más de 30 años, 21 años, hasta sus 20 años en el poder, 12 primero y 10 después. 22 en total. 22 en total y hubo que sacarlo casi a la fuerza. Sí. Porque la verdad es que Balaguer no, que era adicto al poder y habían grupos hegemónicos en la sociedad dominicana que lo sostenían a cualquier preso. Y todavía después que sale ya formalmente de la magistratura, continuó así, de poder. Sí, pero muy deteriorado. Porque los políticos iban allá, con la famosa frase de amarrar la chica. Claro, claro, claro. Del doctor Balaguer. Pero Balaguer a los 95 años era candidato presidencial. Imagínate. La República Dominicana era un acontecimiento insólito en el mundo. Lo fue. Y, bueno, murió un día como hoy, estaba interno en una clínica. Recuerdo que este programa, uno más uno, fue uno de los primeros en divulgar esa información porque alguien que estaba en la sala donde murió nos llamó de madrugada y nosotros activamos rápidamente el canal. Que no, en ese momento, hace 21 años, la mayoría de los canales no transmitía 24 horas. Y nosotros encendimos los motores y pudimos salir al aire hace 21 años. Para dar la noticia de que para algunos era una noticia nefasta, para otros no era ya sorprendente porque Balaguer era un anciano con muchos problemas y además tenía amigos y enemigos. Esa figura contradictoria. Hoy el balaguerismo se ha reducido a la mínima presión. El Trujillato todavía sobrevive y, por tanto, no es sorpresa de que haya muchos balagueristas en el país. Bueno, un congreso dominado por partidos diferentes, el Partido Reformista, lo declaró padre de la democracia. Es un hecho verdaderamente increíble, ¿verdad?, que ocurriera esto porque Balaguer fue definido durante sus años de gobierno, 12 años sobre todo, como una dictadura ilustrada. Claro. Y a los hechos uno tiene que remitirse. Su tratamiento a la prensa, varios periodistas, inclusive algunos que son íconos en República Dominicana de lo que es la libertad de prensa, como el caso de Orlando Martínez, fueron asesinados durante los gobiernos de Joaquín Balaguer. Lo que pasó también con todo el asedio a la clase joven, incluyendo los dirigentes estudiantiles, sobre todo de la UAC, que era la universidad que en esa época estaba en evidente apogeo, un Amin Abel, lo que pasó, las respuestas que el Estado dio, por ejemplo, al levantamiento de los palmeros. Yo soy de las que me pregunto a Alberto Grullón que fuera de la clase política dominicana, si todas esas luces, esas personas que estaban realmente comprometidas con un servicio al país, no hubieran sido asesinados. Y eso fue durante los gobiernos de Balaguer, yo creo que eso siempre vale la pena recordarlo. Sí, pero tú no viviste algo que era común aquí en República Dominicana, aquí organizarse era un delito. Totalmente, criminalizado por demás. Aquí muchos jóvenes, por poner a circular un volante, invitando a una asamblea, a una reunión en el barrio o en el sindicato, intentando organizarse, pese a que la constitución consagraba ese derecho, estaba prohibido, los jóvenes no podían ir a una fiesta en la noche porque temían de salir, lo agarraran, Balaguer, durante el régimen de Balaguer se creó la llamada Banda Colorada, que fue una organización paramilitar creada para perseguir a todo el que disentía del régimen. Era muy difícil, o sea, para los jóvenes es muy difícil entender lo que pasó durante ese periodo. Y algunos ahora quieren resaltarlo como el estadista, el teórico, el literato, olvidándose de que fueron años muy difíciles. Señores, lo menciono siempre como uno de los tantos ejemplos de represión política hasta donde llegó ese régimen. El sindicato más fuerte, o uno de los sindicatos que lograron articularse en el país, era el que agrupaba a los trabajadores de los puertos y tenía su sede en Borrojol, aquí en el Distrito Nacional, porque Borrojol pertenece a la circuncrición 3 del Distrito Nacional. Y ese local fue ocupado por la policía, destruido el sindicato, y allí instalaron un cuartel, un cuartel que fue eliminado cuando el régimen cae en el año 1978. Entonces, situaciones como esa las vivíamos aquí. Y los sindicatos y las organizaciones sociales operaban principalmente la clandestinidad, pero a los principales líderes políticos, que fueron Juan Bosch y José Francisco Peña Gómez. Los principales, estamos hablando, porque había un grupete de gente, a Casimiro Castro le pusieron una bomba, a estos dos le prohibieron en varias ocasiones hablar por radio y televisión, y lo persiguieron, y lo apresaron. Eso pasó aquí en la República Dominicana. Y eso, Adalberto, tuvo una incidencia, que tú dices que mi generación obviamente no la vivió, pero llegamos a apreciar parte de eso, porque cuando decidimos involucrarnos en el activismo social, la reacción de nuestros padres, de nuestros vecinos, de nuestros abuelos, era de miedo, porque ya tenían en su mente la referencia de lo que había pasado con toda la clase juvenil que se había manifestado durante los gobiernos de Joaquín Balaguer. Entonces eso, aquí se habla mucho de la generación pérdida, bueno, pues una de las consecuencias, una de las causas, mejor dicho, de esa generación pérdida, fue toda esa represión que se vivió en los gobiernos de Joaquín Balaguer. Así es, y además de los muertos, desaparecidos, hay que decir que cuando Balaguer cae, cuando el pueblo decide sacarlo y fue a voto limpio, cuando eso ocurre, las cárceles estaban llenas de presos políticos y el exilio de dominicanos y dominicanas desterrados de su tierra. Una de las consignas que más popularidad le ganó al Partido Revolucionario Dominicano, que era el que encabezaba la coalición que sacó a Balaguer del Poder, fue aquella libertad para los presos y regreso a los exiliados, que después el régimen de Antonio Guzmán vaciló en cumplir con esa promesa y fue dentro del propio Partido Revolucionario Dominicano que se presentó un proyecto de ley de agnistía y hubo que imponerle a Antonio Guzmán la agnistía y la libertad de los presos políticos que salieron todos. Y se abre una nueva puerta a la democracia dominicana porque hay que decir que el Partido Revolucionario Dominicano no satisfizo todas las expectativas que tenía el pueblo con relación al cambio que se esperaba, pero sí logró una apertura democrática que hemos conservado hasta ahora y que hemos ido peleando para que no nos la... Así es porque se permitió la organización de la gente y aquí el país hoy está lleno de juntas de vecinos, de asociaciones de campesinos, de asociaciones de jóvenes. Hay restricciones, como siempre, pero por los medios de comunicación hay mucho más democratización, mucho más participación de la gente y todas esas son conquistas que el pueblo dominicano logró y que casi siempre se canalizan a través de determinados partidos políticos. Pero esos avances son indiscutibles y la figura del doctor Joaquín Balaguer con el correr del tiempo, aunque para algunos dicen que es inmortal, está desapareciendo del ámbito local. Definitivamente que sí. Pili, dicen Uribe, por ahí otros temas, otros temas importantes. El brote de cólera de la comunidad de Los Cocos, allá en Enriquillo, en Enriquillo es camino a Pedernales, aunque este es un municipio de la provincia de Barahona, allá se ha detectado un brote, dicen que está originado con unos pozos. Esta es una región que no tiene agua casi. Y entonces los haitianos que viven en la República Dominicana, la gente se alarma, dicen, ay, ¿y tantos haitianos? Sí, hay muchos haitianos porque los necesitamos. Trabajan en la agricultura. Sí, en la construcción, en algunos servicios. Y bueno, en Barahona hay. Y ahí están siempre marginados. Como decía, se revelaba ayer, pues los medios han ido a los pocos. A darle cobertura, claro. Y dicen, ah, sí, ¿no tenemos agua? Hemos tenido que excavar para que aparezca agua para sobrevivir. Y parece que se contaminaron esas fuentes acuíferas. Y ahí se está. Y la salud pública ha arrancado para allá. Sí. Y parece que tienen ya bajo control la situación. Pero es, están negando, dicen que no se sabe de qué murieron, cuatro. Sí. Cuatro personas. Pero murieron los cuatro. Incluyendo niños, así es. Bueno, Alberto, por otro lado, el agitado curso electoral de República Dominicana sigue avanzando. Y no sé a ti, para mí me sorprendía ayer un acto que tenía lugar en horas de la tarde en la que Juan Ubiérez y el expresidente Leónel Fernández firmaron un pacto electoral. Dicen que van juntos para el proceso electoral del próximo año. No sé qué le parece a usted ese acto. Y esa decisión a mí me sorprendió. A mí me sorprendió. Sí, sí, sí. Es sorprendente porque Juan Ubiérez es un hombre de izquierda. Claro. De izquierda. Es un hombre que dirige un sindicato o una organización de transporte fuerte y bastante independiente. Ubiérez ha pactado en los procesos de la República y tiene un partido. Sí, el Movimiento Rebelde. Que se llama Movimiento Rebelde. Él ha creado un partido político. Y ese partido ha estado terciando los procesos electorales. Se alió en un momento con Hipólito Mejía. Alversó rabiosamente a Leónel Fernández. Muy, muy fuerte. Sobre todo con la política de desplazamiento y reorganización del transporte que ha sido bastante duro y que afecta a los conchistas y a muchos autobuses y minibuses. Entonces, pero ahora son aliados. Ahora son aliados. Se fueron. Y para sacar a Luía Binader del poder. Ya usted ve. Bueno, se alonió un triunfo. El triunfo de Leónel Fernández. Definitivamente porque conquistar a Ubiérez. Eso se parece al acto aquel patriótico en el que el Partido de la Liberación Dominicana hizo un acuerdo con el Partido Reformista Osea Cristiano. Y pusieron a Balaguer y a Juan Bosch a levantar la mano en el estadio. Juan Bosch, un hombre que le había devuelto la pensión a Balaguer que había sido víctima de tanto. Y antes de morir lo llevaron a ese... En ese acto que el pueblo ha tenido que pagar tan caro, ¿verdad? Bueno, sí. Muy caro. Muy caro. Ese acuerdo nos costó mucho a los dominicanos, a las dominicanas. Y ahora tenemos este más pequeño. Menos trascendente porque Leónel está disminuido en cuanto a su liderazgo se refiere. Y el movimiento rebelde está bastante también estancado, si tú quieres. No aumentando. Así que esa es la situación. Tal vez veremos a Juan Ubiérez como candidato a senador. Seguro que sí, de Monteplata. De Monteplata. O si no ha diputado. Bueno, yo creo que tal vez senador. Y él fue una buena voz en el Congreso. Sí, sí. Él fue una buena voz ahí en el Congreso. Si vuelve, amén. Esa es la situación. Miren, si vamos brevemente nada más a decir que el tema este de la Cámara de Cuentas parece que es el punto de discordia ahora entre la oposición y el gobierno. Y va a ser un tema electoral porque eso no se va a solucionar por el momento. Así es. Va a ser un tema electoral. Prepáremoslo para eso. Va a seguir ahí sin que aparezcan fórmulas adecuadas para constituir un verdadero órgano supervisor del uso de los fondos públicos. Pero se deberían de estar buscando fórmulas adecuadas porque es sabido que realmente el PRM no cuenta con los votos necesarios para que se apruebe la propuesta que hizo de que se han sometido a un juicio político. Y no hacerlo entonces es permitir que esa entidad quede en un limbo. Quede en un limbo la entidad y quede en un limbo la prometida lucha contra la corrupción y la impunidad que es un buque insignia de esta gestión. Sí, sí, sí. Pero fíjate lo siguiente, Millicent. Yo no me explico cómo gente que se consideran honorables resisten tantos cuestionamientos, tantas críticas de la población de diversos sectores y no se van para su casa y renuncian. Porque a lo que nos encaminamos es a tener que esperar años y medio pagando unos salarios a una gente que no van a estar trabajando. Porque a ellas no hay condiciones para trabajar a ese nivel. ¿Por qué no renuncian en un pacto y renuncien? Liberen a este pueblo de esa situación. Algunos dirán porque el problema es que hay una influencia política partidaria claramente delimitada. Claro, por eso ha pasado lo que ha pasado. Entonces hay uno que dice si renunciamos van a gobernar a los opositores y pueden hacer muchas diabluras. Y otros dicen si renunciamos el gobierno va a desplazarnos porque va a completar una elección. Va a poner su cámara después. Lo cual no es verdad porque ahora tienen menos condiciones para elegir una cámara como el pueblo se merece que la que tenían hace tres años cuando eligieron esta. De manera que es una situación pero señoras y señores ustedes que tienen hijos, parientes, relacionados, amigos, gente que la mira y le quiere. Váyese para su casa y habrán paso a que otros vengan y lo sustituyan. ¿Tú no crees que sería lo más lo más porque tú te atreverías a resistir tanto? No, no, no. Oye, porque habrá muchas cosas que son verdades pero habrán muchas mentiras también por la situación política de parte y parte. Así es. Bueno, pero va nada. Vamos a la pausa. Vamos a la pausa. Sí, bueno, hoy les tenemos como propuesta dos entrevistas. La primera de ellas va a ser con Steven Emmerman. Él es ingeniero geocífico de la Universidad de Utah pero además es un consultor importante en temas que tienen que ver con minería. Les invitamos a que nos acompañen a esa conversación con él. De igual manera, de Alberto para una segunda propuesta entonces vamos a tener aquí a Evel de Castro. Evel de Castro es gerente general de la zona Franca de Nigo y con él queremos hablar de cómo va marchando este proyecto, cómo va incidiendo de manera positiva en la comunidad. Así que la invitación es a que no se vayan muy lejos que después de la pausa continuamos con estas interesantísimas entrevistas aquí en Mundo Más Uno.